What's up mi gente, estoy aqui con mi amigo Juan Juan Wazowski, maestro No, mentira, mentira No, no tiene cara de Wazowski Creo que tiene que ver, pero Wazowski pueden ser del mundo entero, de todos lados Está ya mojando, está ya mojando Está raro, no me crees Y ti me explica Voy a creer ¿Por qué estás sudando? Oh, vengo al gimnasio En Argentina está haciendo un grado menos que en Nigeria, en África Nos está matando el calor No pasa nada, no pasa nada Mi director está hablando que estoy fuera de 4 Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto No tu director es a... Nyhill Hola Hola Soy Nyhill Soy Nyhill Dos pibes de barrio, yo soy de New Jersey Yo soy de... Yo soy de ahí, de oriundamente, pero ahora vivo aquí en colegiales Uno es de New Jersey, mi barrio Obviamente, obviamente fui a Jersey Garden ¿Me compraste alguna cosa? Si, bueno, tuvimos un problema en Arduana, entonces me sacaron la remerita que me compraste Mucho, mucho, bla 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 Pero Juan habla bien en inglés Pero a veces... A veces pasa una cosa... No pasa nada Pero pasa una cosa que no exactamente... Perfecto Por ejemplo, estamos hablando y él le dice What's pooping? What's pooping? ¿Qué es? ¿Qué está cagando? ¿Qué es? ¿Qué es? Quería decir, what's poping? Que pop is like popcorn ¿Ponemos forma de decir... ¿Ah, todo bien? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ahora estoy... I'm agree Pero es I agree No es I'm agree No, yo te decía... I'm agree Es con cositas... No, 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 no. No pasa nada Zafamos, zafamos, ¿no? Zafamos Voy a enseñarle algunas frases, vamos. Cuando bailes a alguien, cuando bailes a alguien, ¿qué quieres? ¿Bailes a alguien? No tengo idea que es bail en inglés, por ejemplo. Ni idea. Bail es cuando vamos a tomar una cerveza más tarde y la última hora... Oh, no puede. Ah, el que se te baja últimamente. Eso pasa mucho acá en Argentina. Che, vamos a entrar hoy. No puedo. Me tengo aquí la tarta. ¿Estás bailando a mí? Dude, we made plans. ¿Estás bailando, pibe? Guacho. Perfecto, muy bien. Estoy asistiendo el marginal. ¿No sabes? Sí, sí, sí. Vamos a ver un poquito de cómo bailar. Yo no puedo salir, ni puedo escapar. Algo así, no me acuerdo. Pero no es importante, es un buen seriado. No me están pagando, pero cuando hay cosas que me gustan, tengo que hablar. Ok, ¿qué es un dólar? ¿Cuál es un dólar? Un peso, un dólar. Un dólar. Un dólar. Dos mangos. Un mango. Dos mangos. Pero eso es más en Argentina. Vos estás más tirado de Latinoamérica, ¿no? Te ven en español. Ah, no sé. ¿De dónde sos? ¿De dónde eres? Mi cuenta. Mi cuenta de dónde eres. Tienes que decirle de dónde, de qué país sos para ver a Tim Explica. Estamos con Tim, acá Explica. En toda Latinoamérica, para toda la gente. Tim Explica. Próxima. ¿Qué es un creep? Un creep. Creep es algo que te asusta. Oh, that's creepy. Pero una persona que es un creep es una... Es una persona rara. Rara. Claro. Un pibe que estoquear el ex. Estalquear. Sería en español estalquear. Tú estás aquí, una persona está... Claro. ¿Qué está haciendo? También puede decir, you're creeping me out. Pará. Pará. You're creeping me out. ¿Qué es un couch potato? Couch potato. Es una papa. Es un coach. De té. Un director técnico. That's coach. Coach. Yo creía que era coach. Ah, el couch es un sofá. Sí. El sofá... Una papa de sofá. Nigel es la definición de un couch potato. ¿Quién siempre está en el sofá? Ah, una persona vaga. Una persona que... Ah, no quiero hacer nada. Che, vamos. Ah, no sé, otro día. ¿Vamos a salir? No, no. Estoy viendo YouTube. Che, ¿Vas a tomar una cerveza? No. No. No, no, no. Voy a que me quedara acá en el sofá. No. Es un couch potato. ¿Qué es down to earth? Down to earth. Oh, she is really down to earth. Ah, está bajo la tierra. Y la grande estrella. ¿Estás bebiendo café? Oh, I thought I saw you had something in your hand. ¿Es un celular? Es un iPhone. No, no, no. Segunda tienes un café. No, ese video es en español. Ok, down to earth. Una piba down to earth. ¿Qué es una piba down to earth? No tengo idea. ¿Una piba copada? Copada. Puede ser humilde, molesta. Ah, down to earth. Tranqui, tranqui. Exactamente. Down to earth. Porque cuando está en la tierra, está... No, sino estaría up the earth. Sí, sí, sí. Creciendo, oscilada. Sí, sí. Soy la mejor. Down to earth. Me gusta. Me cae bien esa piba. Está bueno. Ok, otra. I'm on cloud nine. I'm on cloud nine. Estoy muy arriba. Ah, muy arriba. Pero en el sentido de feliz. Animal. Claro, estoy como... En argentines, estoy muy arriba. Estoy muy arriba. Salgamos, hagamos lo que sea. Vamos a tomar cerveza. Quiero tomar café. Vamos a tomar café. ¿Qué es la espalda calda? Ella me dio la espalda calda. La espalda calda es como me dio la espalda. Sí, más o menos. Me rechazó. Me rechazó, sí. ¿Cómo estoy con el inglés? Es increíble. Hablo muy bien. La espalda calda. Una... Hombro fría. Claro. Ok, próximo. ¿Qué es? Me caigo trompada. Me caigo trompada. O no sé. Me llama, me llama. O me da un mensaje, cualquier cosa. Ah, me caigo si vas a hacer algo. Sí, la tengo. La tengo, la tengo. No, no, no. No, no, en serio. Dustin es una... Dustin, se está jodiendo. Se está jodiendo. Se está jodiendo. Se está jodiendo. He's messing with us. He's messing with us. Se está jodiendo con nosotros. Si quieres ser un poco más fuerte, he's f***ing with us. ¿Qué es un piece of cake? Es algo fácil. Es algo fácil. Es un piece of cake. Eso es una belleza. Sería muy fácil. ¿Qué es? Ah, that's tight. That's tight. No, no. No, no. Tight es algo escopado. Ah, that's tight. That's fresh. Oh, your new shoes. That's tight. I'll take a rain check. Yo voy a pagar. Vamos a comer y yo pago. No. No. No, eso no lo haré. No hay... No hay ni idea. Es cuando no puede hacer hoy, pero quiere hacer otro día. Ahhh, no puede. No puede. Vamos a hacer un rango. Vamos a hacer otro día. Es una buena. Esa no es la buena. No, es un rango. Viene de baseball. Juegos cancelados por lluvia. Ah, rango. Vamos a hacer otro día. Vamos a hacer otro día. Vamos a hacer otro día. Frijoles Frijoles Estoy, no tengo un mango Estoy, no tengo un mango No tengo plata Pumped up es como animado Es como una bomba Porque cuando la bomba está muy tarde La bomba está... A la noche quieres salir y decir Estoy pila Estoy pila Ahora sí, ahora se llena un poquito más Estoy pila Estoy pila macho, estoy pila Una más ¿Qué significa cram para un examen? Cram para un examen Estoy muy mal para el examen O sea, no estudié nada Como diciendo no... No exactamente, no exactamente Es cuando no estudió nada Hay que estudiar mucho en poco tiempo Cram Hay un día, el examen es otro día Y no estudia nada Y un día estudia todo Así que estás cramando Tenta colocar mucha información Ah, la entiendo Claro, cuando te dicen Che, mañana es el examen Yo no Tengo un cram para el examen Tú estudias pero en Sancho ¿Cómo le gusta la cumbia a ti? ¿Cómo le gusta la cumbia? Eso no es cumbia ¿Qué sería? No, eso no es cumbia No, eso no es cumbia Es su... Es... Depende de la versión que escuches Porque acá en Argentina Siempre hace una versión cumbia de todas las músicas Exactamente Se usa mucho acá Ok, bueno, eso es todo para... Ahora, Juan también hace videos copados Me gusta Trato No, es un buen pibe No, es un buen pibe Hasta la próxima ¡Peace! ¡Peace, man! ¡Peace!